Cada familia tiene una historia negativa en tiempos de lluvia en la quebrada de la comunidad del Salto, pero eso ha quedado en el pasado, con la construcción de la caja puente que realiza el gobierno sandinista. Vivo allá arriba en el bordo, tengo tres niñas que ellas viajan para acá a la escuela y cuando se crecía la quebrada tenemos que dar vuelta por un señor que tiene una finca que se llama Leónel Castro. Hasta allá teníamos que ir y ir arriesgando que el otro chorro de agua se llevará a los niños. Eso es peligrosísimo, pero gracias a Dios le doy. Este es un hermoso privilegio que nos manda el presidente. Somos beneficiadas porque cuando esta quebrada crece no hay pase ni de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces este es un beneficio para todos que esto yo creo que nunca lo habíamos logrado hasta ahora. Este gobierno está haciendo obras aquí en las comunidades, haciendo este pase para la quebrada, para que pasen los chavalos, las mujeres, los vehículos para las otras comunidades. Con más del 60% de su construcción, esta obra de mitigación fue supervisada por el alcalde Luis Martínez. Este proyecto es de mucha importancia para nuestros pobladores y no solo para nuestros pobladores del Salto, sino que aquí comunican otras comunidades que son del departamento del municipio de Matagalpa. Y es de gran envergadura este proyecto que vamos a entregarle en nombre de nuestro presidente Govante Daniel y de nuestra compañera Rosario y en nombre del pueblo nicaragüense también aquí estamos. La caja puente de la comunidad El Salto tiene un monto de más de 600 mil córdobas y beneficia a más de cuatro comunidades y recientemente se inauguró una caja puente en la comunidad de Las Pozas. Les informó Aleida Castro.